Muy buenas chicos, quedan menos de 24 horas para que empiece el mejor evento del año, el equipo del año, así que estar muy atentos porque en este vídeo os voy a enseñar algo que a todos nos encanta, conseguir sobre gratis. ¿A quién no le gusta conseguir sobres? ¿Y ahora mismo que es el momento más importante para conseguir esos sobres? Pues aquí en este vídeo tendréis la mejor manera para conseguir sobre gratis y para poder disfrutar de un buen pack opening en la época de totis. Tenéis tiempo de sobra, así que sigan las instrucciones porque esto no os lo podéis perder. Pero bueno, son sobre gratis, está muy bien, pero también está aquí el canté de la suerte. Mañana empiezan los totis, si quieres sacar un toti, sí, 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 si quieres sacar un toti en los sobres que vas a guardarte cuando vayas a abrirlos, deja un like en 5 segundos, comenta algo positivo, estate suscrito al canal, porque el canté de la suerte va a ir solo a las cuentas de la gente que ha cumplido esos pasos para darles un toti. Sí, 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 un toti te va a tocar si cumples esos pasos, ya está, con eso es más que suficiente. Recuerda que si necesitas monedas rápidas para mejorar tu equipo, la solución la encontrarás en Skyquatch, la página más barata, rápida y segura para comprar monedas en FC24, con su nuevo método antibaneo y lo mejor de todo, un 10% de descuento utilizando el código NICO. También tienes un tutorial en la descripción. Bueno, pues muchas gracias. Bueno chicos, como el vídeo anterior habéis visto cuántos sobres teníamos en esta cuenta, como veis ahora tenemos ya 79 sobres. Os he dicho que aquí en esta cuenta voy a intentar conseguir la mayor cantidad de sobres posibles, dentro de mi alcance evidentemente, la mayor cantidad de sobres posibles para pues más o menos ver si se puede mejorar el equipo con el crafteo de los toti. Vamos a buen ritmo y todavía nos queda una semana para seguir acumulando sobres. ¿Cómo estoy acumulando sobres? Pues muy atentos. Lo primero que hay que hacer, y esto lo han metido el otro día, por lo tanto no lo he comentado en un vídeo, es hacer la mejora de inicio de sesión diario. Es una vez al día, solo se hace una vez cada 24 horas. Así es simplemente entrar, ¿vale? Entrar, meter aquí un bronce y ya está. Es que no hay que hacer otra cosa. Metemos aquí un bronce y ya está. Con eso recibimos un sobre de MAU 81, pero también recibimos en objetivos otro sobre más. Sí, recibimos más sobres. En este caso, no vamos a objetivos, vamos a ver cuál tenemos que climear y en este caso creo que es en hitos, si no me equivoco. Vamos a fijarnos en hitos. En hitos tenemos que climear, climear, vale, aquí estos son los cedidos, aquí. Completa el desafío tres veces. Nos dan una mejora de 2 más 82, que no viene mal. Mañana me van a dar un 5 más 80. Pasado mañana, 2 más 83. Cada vez van a dar mejores sobres, hasta tal punto de que no van a dar un 5,84, 3,85 y como recompensa final un 20 más 83. Así que creo que tenéis que completarlo todos los días. No os olvidéis, porque al olvidarlos un día vais a perder la posibilidad de conseguir el 20 más 83, chicos. Un 20 más 83 no es cualquier gilipollez. Es un sobre bastante potente. Una vez hecho esto, pues ya tenemos hecho los deberes con el sobre de iniciación diario, pero evidentemente queremos más, queremos conseguir más sobres. Otra de las cosas que podemos hacer, ahora mismo que estamos a tiempo, es hacernos las marquesinas. Las marquesinas están baratísimas, no tenéis que complicaros nada la cabeza. Creo que están a 15.000 monedas y dentro nos dan todos sobres de oro. Así que, por 15.000 monedas recibimos un montón de sobres de oro que nos renta muchísimo, porque al final nos dan un mega sobre. Así que está mucho más barato completar todo que lo que te cuesta los sobres como tal. Entonces, pues está bastante bien. No es necesario ni siquiera completar las marquesinas ahora. Podéis esperaros a que metan todos los toti y todo. O metan, yo que sé, los mediocampistas. Os abréis unos pocos sobres y luego los recomponéis y recicláis y metéis aquí. Es otra de esas opciones que se pueden hacer. Y luego, también tenemos la opción muy interesante de hacernos las mejoras de oro diarias. Que simplemente es meter 11 platas, 11 bronces. Ya está. Con eso, además de que nos devuelven 6 bronces y 6 platas. Y así solo tenemos que echar 6 en la siguiente. Y con eso recibimos oros para estoquear y tener muchos comunes y tal. Eso sí, una de las cosas que todavía podéis hacer, tenéis dos días para hacerlo, pero creo que lo volverán a meter. Lo que voy a hacer es meternos aquí, entramos, metemos aquí bronce. Y es lo que he estado haciendo, básicamente. Por eso tengo 80 sobres, no por otra cosa. Metemos aquí, pam, pam. Venga. Tenemos aquí un sobre de bronce. Y aquí, mejora diaria de plata. Pues simplemente lo que vamos a hacer es meternos aquí. Plata. Me duele el dedo, no sé por qué me duele el pulgar. Aprieto y me duele, me da como un pinchazo. Es horrible esa sensación, no sé por qué. Espero que se me pase pronto porque... Madre mía. Pero bueno, le damos aquí. Y ahora simplemente tenemos 83 sobres. No son 83 sobres como tal, porque hay sobres de bronce y de plata, ¿vale? Entonces los sobres de bronce y de plata lo que vamos a hacer es abrirlos. Necesitamos abrirlos urgentemente. Y ahora os explicaré por qué. Abrimos los bronces, abrimos los platas, tenemos un repetido, no queremos descartar. Así que lo que vamos a hacer es meterlo como recurso en la mejora de oro diaria. Sí, en la mejora de oro diaria. Así que no metemos aquí. Metemos mejora de oro diaria. Se puede hacer tres veces, así que esto sin problema lo podemos hacer. Os voy a confesar que no lo he hecho, ¿vale? No he estado haciéndolo estos días la mejora de oro diaria. Pero haciéndola pues ya os recibís más sobrecitos añadidos. Que vienen bastante bien. Así que simplemente metemos esto. Y es meter lo que nos ha tocado. Porque estos bronces no los vamos a utilizar para otra cosa. Las cosas como son. Entonces, pues bueno. Lo metemos y ya está. No tiene más. No tiene más misterio. Metemos aquí todo esto. Metemos aquí los bronces. Ok. Perfecto. Pam, pam. Entregamos. Y bueno, voy a saltar esto porque es algo evidente. Lo bueno es que nos dan sobres transferibles aquí. Entonces siempre nos puede tocar ese bronce que en el mercado está a 5.000 monedas. No suele ser muy común. Pero siempre suele ser alguna liga importante y tal. Que nos den algo que valga monedas. Si no, pues se entrega y ya está. Y ahora abrimos los sobres de plata. Y ya tenemos la primera mejora de oro diaria. Podéis haceros las tres. Y ya está. Con las tres. Yo creo que tenéis tres sobres de oro extra. Pues para abrir en los Toti. Y craftearse mejor a Premium. Que nunca viene mal. Así que nada. Abrimos sobrecillo de plata. Y ya si quiero, pues me vuelvo a hacer otro intento de bronces y platas. Vuelvo a meter 11 bronces, 11 platas. Y me hago otra mejora de oro de estas. Pack de futbolistas de oro diario. Y ya está. Como veis, pues tenemos 80 sobres. Pero tenemos más. ¿Cómo? Pues simplemente todos los jueves reclamando recompensas de Rivals. Os recomiendo que hagáis la recompensa de Rivals. Y juguéis Rivals simplemente por jugar. Porque las recompensas no están nada mal. Si cogéis intransferibles. ¿Por qué lo recomiendo? Por un motivo muy simple. Y es que aquí tenemos esto. Juego diario de Toti. Tres partidos al día cada 24 horas. Y recibimos dos player picks y dos sobres. Sí. Pero no solo dos player picks y dos sobres. Sino que encima recibimos aquí experiencia para el pase de temporada. Más otros sobres. Entonces una vez lo complete seis veces. Pues voy a tener los sobres de diarios. Más. Dos más 83. Dos más 83. Otro sobre. Un 4 más 84. Y por completarlo seis veces. Que me da tiempo hasta el próximo jueves viernes. Un 5 más 84. Y más todo esto. Pues el pase de temporada. Que tendré completados unos cuantos niveles. Que mi objetivo es. Obviamente no voy a poder completar los 30 niveles. Pero por lo menos llegar al nivel 15. Que pues es un 20 más 83. Un sobre por aquí. Un sobre por allá. Un 10 más 83 por aquí. Y tal. Y esto va sumando también para la cuenta. Para los sobres. Tengo una semana para conseguir esto. Porque el jueves se resetea. Y tenemos nueva temporada. Que por cierto. El jueves tendréis vídeo. Sí. Tendréis vídeo. De. El análisis. Cuál es la mejor opción. Cómo conseguirlo más rápido. Todo eso. Como todos los pases de temporada. Así que jueves tenéis vídeo temático. De pase de temporada. Y ya está chicos. Aquí por ejemplo. Nos metemos. Rivals. Y al jugar Rivals. Y tal. Pues tenemos aquí unos cuantos sobres. ¿Qué sobres tenemos? Pues mira. Intransferibles. Dos megasobres. Y dos de 25.000. Cuatro sobres más. Más 400 puntillos de experiencia. Bienvenidos sean. Ahí lo tenemos. Ya está. Y os pensaréis. ¿Y con qué equipo estás jugando? Para conseguir esto. Con un equipo muy normalito. Con un equipo que está. Vamos. Que es un equipo de septiembre esto. O sea que. No me he molestado en decir. Buah. Me voy a coger seguir un delantero. No. He jugado con esto. O sea. Mi prioridad ahora no es. Buah. Tengo que conseguir este. No. No. Ya lo conseguiré en la época de Totis. Cuando vaya a abrir sobres. Si me puede tocar algo. Si me puedo craftear algo. Pero de momento. Juego con esto. O sea. No me estoy preocupando ahora en hacerme algún objetivo. Si puedo hacer un 2x1. Hacer un Evolution. Que sea un delantero interesante. Y diga. Mira. Esto es interesante y tal. Mientras hago. Consigo más sobres. Sí. Pero. Como ahora mismo. Simplemente me estoy limitando a. Hacerme el SBC diario. Los tres partidos. Diarios. Y ya está. Que los hago en Rivals. Para así. Matar dos pájaros de un tiro. Pues perfecto. Eso sí. Si te gusta jugar FUT Champions. Cosa que yo no voy a hacer. No creo que juegue FUT Champions esta jornada. Porque. Horrible. Va fatal. O sea. No creo que juegue FUT Champions. Es demasiado dolor de cabeza. También. Vamos a recibir sobres bastante interesantes. Y es que. Nos han metido. Por jugar FUT Champions. Esto de aquí. Que a ver si lo veo. Bonus de Rivals. No es. Bueno. Aquí por jugar Rivals. Me van a meter alguna cosilla. Pero no es eso. Es. Maestría de FUT Champions. Un hito de FUT Champions. Es que. Son objetivos nuevos que han metido. A ver si lo puedo encontrar. Mira. Aquí por marcar goles. Vamos a recibir un más 84. Luego un 3 más 83. Oye. Pues bueno. Aquí por algunas victorias. Hacemos más sobrecillos. Poco a poco. Mira. Aquí tenemos esto. Dentro de. Dos partidos. Barcillo. Otro 2 más 84. Y así estamos. Eh. Necesito. Mira. Champions del Toti. Aquí está. Por ganar. Cinco partidos. De FUT Champions. 5 más 80. 10. 11 más 81. 15. Pues 5 más 83 defensas. Y ya está. Otros sobres interesantes. Que podéis conseguir. Pero eso es. Para los tryhards. Yo no soy un tryhard del gameplay. Así que. Skip. Bastante tengo con estos sobrecitos. Que ya tenemos 84. 84 sobrecitos. Que ya os digo. No me parece descabellado. Eh. Llegar al próximo viernes sábado. Con 200 sobres. La verdad. Con 200 sobres. Porque con las monedillas que hay arriba. Pues a lo mejor. Me gasto 200.000 en mejoras premium. No sé. Mejoras premium de la liga. O de la premier. No sé qué liga escoger. La verdad. Creo que la liga. Porque tenemos ahí delantero de la liga también. No sé. O un mix. Mitad premier. Mitad liga. No lo sé. Pero bueno. De esas monedas. Pues se gastará la mitad. En eso. Así que. Ya os digo. 200 sobres no descabellado. Si os estoy diciendo. Que haciendo esto. Simplemente voy a conseguir 200 sobres. Pues eso quiere decir. Que dentro de una semana. Puedes conseguiros 100 sobres. Si os metéis todos los días. Si hacéis esto. Y con ello. ¿Qué podemos hacer? Podemos tener un montón de sobres. Y no precisamente malos. Sobres de medias. Muchos sobres de medias. Los malos. Pues bueno. Comunes y brillantes. Se meten en mejoras premium de ligas. Y ya está. Punto. Las medias. Caminantes. Repetidos. Y tal. En hacerme SBCs. En hacerme 5,83. 10,83. 5,85. Lo que sea. Sí. Los SBCs que metan. Algún icono asegurado. Entonces. Ojo. Por eso no estoy gastando ahora mismo. Prácticamente. Nada. Porque de aquí. SBCs. No me estoy haciendo. Me estoy esperando. De manera. Muy paciente. De a ver que meten. Así que confiemos en que van a meter. Buen contenido. Mañana es el gran día. Pero no es el gran día. Mañana es el gran día. De simplemente. Seguir haciendo lo mismo. Que hemos estado haciendo hasta ahora. No hay que abrir sobres. Mañana viernes. No cometéis el error. De abrir sobres. Porque. Se os va el proyecto. Se os va el proyecto. Es mejor ir acumulando. 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 Y es mucho más placentero. Llegar a la semana que viene. El jueves. Y decir. Hostia. Que tengo 150 sobrecitos. Si hubiera abierto el otro día. Tendría 50. Tendría 50. Pues con 150. Con tanto SVC para hacer. Se pueden hacer maravillas. Evidentemente. No se van a abrir en una hora. Se van a abrir en bastante tiempo. Depende de la velocidad que tengas y tal. Va a ser bastante tedioso. Pero si sacas algo. Un Toti. O dos. O tres. O lo que sea. Un Toti. O no. Que no sacas nada. Bueno. Te crafteas los SVC potentes que han metido. Que han filtrao bastantes. Han filtrao un Kanté. Han filtrao un Bruno Fernández. Han filtrao a Morgan SVC Flashback. Hay cosas. Bastantes cosas. O sea. Que vuestro equipo lo podéis mejorar. Hacer los deberes ahora. Y la semana que viene. Vuestro equipo va a dar un salto de calidad. Así que. Es lo que os puedo recomendar. Entonces. Bueno. Esta cuenta. Ya os digo. Que la uso de Chill. Es una cuenta que. La he retomado. Simplemente para demostraros. Que con muy poco. Podéis conseguir bastante. No creo que lo sabrá en directo. Puede ser. Pero no creo. Porque me apetece estar más de chill. Con mi musiquita. Con algún podcast. Abriendo los sobrecitos. ¿No? Entonces. Si estoy en directo. No puedo hacer eso. Entonces. Nada. Veremos que tal. Pero si que habrá vídeo. Enseñándoos el resultado. Evidentemente. Ya lo vais a ir viendo. Yo seguiré subiendo los vídeos. Como de normal. Las series. Que seguimos subiendo. Todas las semanas. Y al final de cada vídeo. Pues habrá algún cameo. Y enseña. Mira chicos. Hemos conseguido esto. Hemos conseguido esto. 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 Y bueno. Se puede mejorar muchísimo. Este equipo. Que tenéis aquí. Muchísimo. Así que. Simplemente os digo eso. Que no os frustréis. Paciencia. Y los resultados. Llegarán. Dicho esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Chicos. Y por supuesto. Y por supuesto. Seguramente. Mañana. Que empiezan los Toti. Nos metan en promocionales. Nos metan en promocionales. El sobre de 10 monedas. Y el de 30 monedas. Abrirlo todos los días. Esos sobre. Sí que lo podéis abrir todos los días. Los repetidos. Pues los echáis. En alguna mejora. O en lo que sea. Pero abrirlo todos los días. No os olvidéis. Y por supuesto. Esto es inútil. Pero. Intentarlo. Puede no tocar nada. Pero puede. Y si toca. Intentarlo. Simplemente abrís. Os toca algo decente. Perfecto. Lo compráis. No os toca nada. Pues a esperar 24 horas. Al próximo intento. Lo intentáis. Y ya está. Tardas 5 segundos en hacerlo. Y ya está. No te olvides. Y nada chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Que mañana empieza. El gran evento. Pero. El momento importante. Realmente empieza. El día 25 o 26. Hasta la próxima chicos. Adiós.